Bueno, contame un poco, contale la audiencia de tu material, de tu trabajo discográfico, sos autor, sos intérprete, ¿por qué vía vas? Sí, mirá, soy cantautor, en realidad soy autor de todas mis canciones, obviamente intérprete también, y ahora estoy presentando lo que es el nuevo símbolo del álbum, del álbum que se llama Frágiles Extraños, y este símbolo se llama Todo de mí, tiene su videoclip ahí en mi canal de veo, por si le quieren pasar a chusmear después. Escuchame, ¿y todo de vos qué sería? Esta canción todo de mí es una canción muy alegre, es muy divertida, es una onda cumbia colombiana la base que tiene, podríamos decir medio Juanes, es una canción la verdad que es muy linda, la filmamos en la provincia de San Juan, tiene unos paisajes hermosos la verdad la provincia, tuve la posibilidad de ir varias veces, y me quedé un poco sorprendido también porque algunos no los conocía y la verdad que se ven unas locaciones bárbaras en el video, y creo que quedó bastante bueno en el sentido de que la canción es una canción como alegre, cálida, y se pudo, digamos, empatizar de alguna manera con el lugar, ¿no? ¿Se te dio por grabar el videoclip en esas locaciones a partir de haber visto las locaciones? ¿Dijiste tengo que grabar un videoclip y fue este el que elegiste para hacerlo? Sí, sí, en realidad sí, ya había salido el sim, digamos, la canción ya había sido un poco sondeada, pero a la hora de hacer el clip decidimos que sea San Juan porque yo ya, como te decía, ya lo había visitado en varias oportunidades, pero conocía solo un pedacito, ¿viste? Y faltan un montón de lugares, pero la verdad que tuve la oportunidad de ir a varios lugares que son turísticos y no tanto de la provincia, y me quedé sorprendido y vimos las locaciones y nos encantaron para hacerlo allá. La verdad que quedé muy contento con eso. Pero ¿cómo es el proceso este, digamos? Ya tenías el tema, cuando fuiste a San Juan, ¿ya habías visto las locaciones o a partir de decidir hacerlo en San Juan, fuiste recorriendo varias locaciones hasta dar codas propias o las apropiadas para hacer el video? No, algunas las conocía y otras por fotos, algunas las encontramos con el director y otras nos hicieron llegar, y cuando las vimos en fotografía dijimos, bueno, ¿se datan así? Sí, la verdad que sí, hay unos lugares hermosísimos, hermosísimos como, no sé, la Reserva Puntanera, bueno, el Líquido Yung, que ya sí lo había visitado, hay un teatro hermoso que se llama el Teatro del Dicentenario, que es un teatro súper moderno que se hizo hace algunos años, y ahí filmamos en el exterior, digamos, del teatro, y la verdad que hay unos lugares hermosos, hermosos para filmar. ¿Vos sos de Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires, de Buenos Aires provincia, digamos, soy de la zona oeste de Buenos Aires. Ajá, ¿de qué zona? Soy de la zona de Moreno, soy de la zona de Moreno. Moreno, ajá. Viene el oeste. Ajá, che, ¿y es el primer clip que grabás afuera o tenés otros que ya has grabado en otras provincias? No, en realidad soy el primero que grabó fuera de Buenos Aires, porque he filmado, no sé, en Tigre, o he filmado también acá en Buenos Aires, en casas y diferentes locaciones, pero no, no había nunca viajado para hacer un clip, y la experiencia también estuvo buenísima, ¿viste? Porque es todo distinto. Es como también cuando parís a tocar, viste afuera, o tocas acá en Buenos Aires. Claro. Más allá de la experiencia, digamos, también la inversión que se hace. Sí, la inversión sí, obviamente, nos ayornamos un poquito, obviamente no viajamos con un equipo grande e intentamos hacer, digamos, reproducir bastante cosas de, bueno, a la hora de estar ahí. Lo bueno que tiene de filmar en exteriores también y en lugares lindos, en lindas locaciones, es que no necesitas más que las luces, viste, que, bueno, el equipo de filmación y no mucho más. A la hora de filmar en estudios o en una casa o en un lugar, en un teatro interno, ahí ya tenés que pensar en muchas más cosas, quizás. Entonces, lo que gastábamos por un lado, que era con el viaje, lo ahorrás por otro lado también, viste. Es como un equilibrio. ¿Qué importancia le das al tema de los videos, de la imagen, para darle a conocer a la gente lo que sos vos como autor y cantante? Intento darle la importancia necesaria, sin pasarme de rosca, digamos, tampoco, porque creo que es un complemento esto, viste. Es como, no voy a mostrar en mi imagen algo que no soy. Entonces, creo que mi música va a empardar bastante con lo que soy y con la imagen que intento más o menos transmitir también. Y no me vuelvo tampoco muy loco con eso. Sí, intento, obviamente, estar lo mejor en forma posible y sí vestirme de la manera que me gusta. Esto, por un lado, sí es como un complemento. ¿No dejó de ser la imagen ya un complemento para hacer algo estrictamente necesario? ¿Hoy en día, a vida cuenta de las redes sociales, de cómo se mueve la información a través de las pantallas? No, seguro que es necesario. Hay casos excepcionales que quizás, depende de lo que hagas, si es tipo de música y, digamos, al tipo de gente que va apuntada a lo que estás haciendo también. Pero sí, sí, no, no es solo un complemento. Es muy necesario, sin duda. Lo que yo digo es que quizás no le doy el valor primordial, eso seguro. Creo que, más allá de que la imagen sea muy importante, porque es lo primero que quizás te entra, creo que la música es, yo le doy un lugar de relevancia e importancia superior en ese sentido. Y tampoco quiero transarlo mucho en ese sentido. No te estoy diciendo con esto que no le doy vuelo a la otra parte, no quiero decir eso. Sino que yo valoro la parte más artística y de las composiciones y del trabajo ese, ¿viste? Y lo que quiero también es que es con música. Porque, digo esto porque la gente ahora busca en YouTube más que en Spotify cuando quiere escuchar algo. Sí, sí, sí. YouTube es una plataforma gigantísima para eso. Y por eso está bueno que haya movido también de videos, como decías vos, ¿viste? Que haya contenido e imagen, mucha imagen, también para tampoco aburrir, ¿viste? Porque si tenés poco material hay que intentar dentro de todo, nosotros ahora estamos pensando ya en pocos días filmar el nuevo clip, que va a ser seguramente el último del álbum. Pero sí hay muchos videos también de canciones más acústicas, ¿viste? Vamos a hacer un live session también. Entonces siempre hay que intentar meter contenido audiovisual porque hoy por hoy, ¿viste? Se maneja en cualquier dispositivo y YouTube es como la plataforma base para todo. Otra cosa que hablabas respecto de la imagen y dijiste, me cuido, o sea, haces gimnasia, te cuidas con las comidas, ¿qué es ese me cuido? Sí, me cuido, intento comer lo más saludable posible, más allá que a veces, obviamente, me gusta como a mucha gente quizás darme gustitos. Pero sí intento hacer una alimentación lo mejor posible, la más sana posible y sigo ir al gimnasio, al menos intento ir tres veces por semana para mantenerme activo, ¿viste? Correr un poco, hacer un poquito de gimnasia. ¿Tuviste presentación ahora el fin de semana? ¿El fin de semana no? No, 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 no. Bueno, en realidad vengo, ahora hace poquito empecé a hacer lo que es mover la promo del álbum y del videoclip especialmente. Entonces tengo todavía para unos días más y ya empezar a planificar lo que va a ser de la tanda de shows que tengo ganas de tocar, ¿viste? Ya llevo un tiempo que el disco ya está terminado, ya hace casi un año, un poquito más, y lo lanzamos hace poco, pero con ganas de volver a las canchas, digamos. Vos decías que este iba a ser el último clip, el que hagan ahora va a ser el último clip del álbum, porque estás planeando un nuevo álbum o estás planeando después de este último clip darle con todo a la difusión del álbum y a la presentación del álbum. Exactamente, por eso, sí, sí, porque después de este nuevo clip vamos a premiar de darle con todo al álbum. El álbum ya cuenta con una canción que se llama, que fue la primera que lanzamos, que fue como un adelanto, ni siquiera fue como primer single, fue como un adelanto que se llamó Solo tu amigo, se llama Solo tu amigo. Después vino Perder para Ganar, que también tiene su videoclip, este de todo de mí que estamos presentando ahora, y va a haber una más. Como ya el álbum cuenta con 12 canciones, va a haber cuatro canciones seguramente que son los que van a tener su video, que falta uno. Y después ya tenemos que presentar el álbum, presentación oficial. Y obviamente, a futuro, seguramente, como con el colaboraje de estar haciendo cosas, uno sigue componiendo y haciendo canciones, entonces probablemente haya algún single más para fin de año, seguro. ¿A dónde te ha llevado la música y a dónde querés que te lleve la música? Físicamente me ha llevado a algunas provincias, pero más me ha llevado a eso, a conectar con gente que la verdad que nunca esperaba, a que me contacten de otros lados que tampoco esperaba y te sorprendan o que te cuenten historias que te sorprendan, de gente que la música a uno la acompaña, esas cosas son las que más me gustan escuchar, es muy lindo. Y a dónde espero que me lleve, espero que esto siga creciendo como creo que viene a poquito, uno va paso a paso, año a año, intentando hacer el esfuerzo de poder seguir creciendo, de ir de alguna manera evolucionando. Entonces espero que, no sé, que en los próximos años pueda eso, pueda seguir tocando, pueda tocar en más lugares, pueda seguir haciendo canciones, sacando discos o singles, lo que sea, y estar cada vez más metido en el proyecto. La verdad que no te podías ir a un lugar físico, no, la verdad que yo quiero que mi música se conozca lo mayor posible, simplemente eso. Sí, y provincias que he visitado, ¿cuáles han sido? Mayormente son, bueno, San Juan está como en el top five, después de Córdoba, Mendoza, de Buenos Aires mucho, y alguna que otra más que ahora se me está olvidando, pero principalmente quizás son las provincias que más, las más grandes, que más cantidad de gente tienen. Necesito ahora, con este álbum, la idea es empezar a hacer un poquito más de todo el país, tengo ganas de ir a pueblos chiquitos, a pueblos medianos, grandes ciudades, a cualquier lado, la verdad que con muchas ganas de tocar. ¿Con cuánta gente te mueves cada vez que salís de gira? Si voy con la banda entera, somos siete personas generalmente, siete, ocho personas. ¿Y músicos en escena? Músicos en escena somos cinco, después va algún operador, algún asistente, depende del show, capaz que va alguien de luces o no, eso depende también de todo el presupuesto y demás, pero generalmente es el staff, más o menos siete, ocho personas es el staff promedio, salvo que vaya a algún lugar a hacer ya un acústico que ahí vamos a hacer un formato más reducido, como cuatro. ¿Cuál es tu medida del éxito? Mi medida del éxito es esto, disfrutar de lo que hago y hacer, creo que el éxito es un camino, o sea, no llegar a una meta determinada, es el camino, el transitarlo, el disfrutar del camino y punto, es como, yo cada vez que toco, cada vez que me pongo a mi estudio a grabar, a hacer canciones y las conoce la gente, para mí eso es el éxito personal. Y después obviamente los amigos, la familia, eso, estar bien con ellos también. ¿Vivís de la música? En realidad estoy mitad y mitad, ¿viste? Estoy en el momento medio de transición, muchos años no lo hice, ahora estoy empezando de a poco cada vez, la verdad que el proyecto me está demandando cada vez más tiempo, también empieza a generar un poco más de ingresos, entonces me estoy partiendo entre un laburo y otro, ¿viste? Pero ojalá que a futuro se pueda dar, digamos que me pueda directamente enfocar en esto. La medida esta que yo te decía del éxito, ¿sería un éxito para vos vivir de esto que es la música? Sin duda, sí, vivir completamente sería parte también del éxito, seguro, sin duda. ¿Cómo definirías tu música? Porque me dijiste que esto tenía una base de medio cumbia colombiana, ¿cuál sería tu género, si se quiere, dentro de la música? Mirá, el álbum es un álbum súper ecléctico, quizás si lo tenemos que meter dentro de un estilo podría ser medio pop latino, ¿viste? Pero dentro de eso hay canciones, hay baladas románticas, hasta temas más rockeos, hay, como te decía, una cumbia colombiana, hay un tema que tiene una base un poquito también súper latina, más, el primer tema del disco que salió fue Sólo tu amigo y es más reggaetonero a la base, y después hay canciones más, un pop un poco más electrónico, ¿viste? Entonces es como súper ecléctico, dentro obviamente de un concepto musical y dentro del pop, o sea, no es que vas a escuchar algo súper distinto a otra cosa, simplemente, digo, una canción a otra, siempre tiene una armonía y se busca eso, que el disco de alguna manera cuente una historia, entonces, digamos, sí, pop latino. ¿Dónde recomendarías escuchar este álbum, Frágiles Extraños, tomando una copa, en una fiesta, yendo en bicicleta por algún lugar? Acá tenemos una costanera y mucha gente se calza a los auriculares para correr y andar en bicicleta por la costanera, haciendo footing, ¿dónde dirías que es el lugar ideal? Andando en bici, corriendo, está muy bueno, en el auto es un plan bárbaro, porque me gusta, tuvimos la oportunidad de mezclar este disco con el mismo ingeniero que grabamos el disco anterior, y se llama Javier Garza, en Estados Unidos, y también lo masterizamos después allá, y la verdad que tiene un nivel de detalle el disco, que si lo escuchás en un equipo de música o en el auto, o con unos guardas auriculares, se notan estas cositas de detalle que tiene la mezcla y el tipo que lo laburó, así que por ese lado también me quedo re contento, ¿viste? Cuando escuché el álbum en el auto, escuché el álbum, y la verdad que me gustó mucho como sonó, me gustó el detalle de tal cosa, que cuentan amigos o conocidos, eso está buenísimo, creo que laburamos en ese sentido también como súper en serio, y esa evolución también de, cuando muchas veces, hoy por hoy es toda la vorágine que te lleva a hacer todo rápido, yo intento hacer de lo que hago, de la música que hago lo mejor posible, y creo que a la hora de escuchar en esos dispositivos se nota, se nota más. ¿Cuánto escuchas de tu música? ¿Cuánto escucho? No, no tanto, intento, por ejemplo, una vez que hice, terminé el disco, en lo que no lo escuché por meses, y obviamente cuando uno va de nuevo a radio, y demás, entra de nuevo en volver a tocarlos, y repasa, y cuando hace temas en shows nuevos, canciones de otros discos, intenta reversionarlas también, pero no es tanto, todo el tiempo no escuchando mi música, no, porque sería agotador, y aparte uno se va nutriendo de otros artistas, de música realmente diversa. Claro, no, pregunto esto porque, por ahí puede pasar, ¿no? En alguno, ponerle a alguien que escribe, o alguien que compone, decir, ah, ¿por qué no le puse esto? Y cada vez que lo escuchan, ah, ¿y por qué acá no le puse esto? Y así, digamos, que puede llegar a jugar en contra, digamos. No, eso me pasa, eso pasa, bueno, a mí me pasa quizás más cuando termino el álbum, porque yo creo que un músico no termina nunca en un álbum si no se le pone una fecha, digamos, de alguna manera, porque siempre, viste, si no estarías cambiándole cosas. Pero yo después ya me relajo, o sea, quizás durante los primeros 15 días que termino el álbum, o 10 días que sigo quizás escuchándole un poco, digo, reñigo un poco, ay, esto tendría que haber de tal manera, o esto tendría que haber cambiado, o agregado tal cosa, pero después de eso ya me relajo y dejo que vuelo solo, porque si no te vuelves loco, si no te estás diciendo después de un año, no, pero eso otra vez lo volvería a modificar y la idea es que lo que uno hizo en ese momento es lo que está y lo que laburó y que trabajó para que quede de esa manera, tampoco es que está mal, sino que podía hacer, agregarle alguna que otra cosa, nada más. ¿Y cuál es, ya finalizando, cuál es el progreso que ves desde el primer a este tercer álbum? La verdad que me siento súper maduro ahora comparado con los primeros, creo que hay una evolución bastante importante en lo compositivo y también en lo interpretativo. Creo que, obviamente, el primer disco lo hice, el primer álbum, que es un EP de cuatro canciones, lo hice siendo muy chico, fue muy express y salió ahí en una preproducción muy rápida. Entonces, está buenísimo para ese momento en que lo hice y fue el puntapié para lo que iba a venir. Después hice en 2014 el disco a Sipil Castro, que también tiene 12 canciones. Ya fue un salto muy grande a ese EP, fue un salto enorme, porque fue todo, trabajar muchas canciones con un productor como el Chino Asensio, que es un productor súper reconocido en Argentina, y laburar los 12 temas esos. Y a ese disco a este, creo que me agarró una etapa de crecimiento, que me parece que en cuanto a las letras, a la letica de las canciones, en cuanto a lo musical, y a lo mío como intérprete, creo que me siento mucho más apto todavía. Así que, en ese sentido, también me quedé muy conforme. Bueno, Sipil, muchas gracias por habernos permitido este contacto y preguntarte dónde te encuentra la gente, dónde encuentra tu material, para escucharlo y disfrutarlo hasta que te tengan acá en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en alguna presentación. Ojalá que pueda visitarlo pronto. En breve. Sí, sí, ojalá. Primero te quiero agradecer, hermano, por la entrevista. La verdad, un placer haber charlado con vos. Gracias por el respeto. Y me pueden encontrar en ese Castro, en Instagram, ese Castro, arroba ese Castro. Si no, en el Facebook, Ezequiel Castro Oficial. Y mi canal es Ezequiel Castro Bebo. Ahí entran, o si no, en mi web, que están todos los discos también subidos, EzequielCastro.com, están todos los discos, están los videos y todas las redes sociales. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Muchas gracias, Abbas, Neno. Ahí está, vamos escuchando. Entonces, a Ezequiel Castro hablándonos de su último trabajo, su último videoclip que está presentando, que es todo de mí, de su trabajo discográfico, Frágiles Extraños.